Bueno, el curso este es la cuarta edición, que dictamos junto con la Dirección de Deporte de la Universidad Nacional de Córdoba. Es un curso sobre liderazgo y coaching deportivo, que bueno, el coaching es una disciplina emergente que últimamente se ha desarrollado mucho en el mundo de las empresas y en el mundo ejecutivo. Y bueno, un poco la idea mía es acercarlo al mundo deportivo, porque creo que tiene y cuenta herramientas muy importantes a la hora de gestionar todo lo que sea las relaciones humanas, la planificación de acciones, la definición de objetivos y metas. Entonces consideramos que es un complemento ideal para toda aquella persona que esté en el mundo deportivo, tanto dirigente, como jugadores, como entrenadores, que bueno, que se incorporan las distinciones del coaching y el liderazgo, bueno, me parece que es un aporte y un plus tanto para el equipo como para cualquier individuo que se quiera desarrollar en esta profesión. Te pregunto, me tenés que convencer de que realice el curso, ¿por qué? ¿Por qué me convencerías? ¿Por qué comercería? Y bueno, es muy buena la pregunta. Hoy por hoy, tanto los entrenadores como los dirigentes, muchas veces todas las capacitaciones que realiza son o eminentemente técnicas o eminentemente tácticas, preparación física. Y hoy las relaciones humanas y la gestión de las emociones y el clima emocional es sumamente importante en todos los equipos y en todos los ámbitos. Entonces por ahí los entrenadores y los dirigentes se preparan mucho en algunos dominios y dejan librados otros que, bueno, como que el coaching viene a complementarlos en esos dominios que por ahí les está faltando y que son sumamente importantes. Hoy por hoy, en cualquier equipo, no se puede entrenar más horas, no se puede ir al gimnasio más horas, pero si uno lo hace con un buen estado de ánimo, con los objetivos claros, con las acciones planificadas y con todo aquello que desde el punto de vista relacional influye para que el deportista y el entrenador esté al 100%, es sumamente importante. Entonces es un plus que se le agrega para optimizar todo lo que es las relaciones humanas y las acciones a seguir y el cumplimiento de los objetivos. Bueno, claro, quedó claro, Fernando. Y todos aquellos interesados, ¿cómo deben hacer para inscribirse en el curso? Los interesados tienen que comunicarse directamente con la dirección de deporte de la universidad, tanto a través del Facebook como el mail, bueno, se han publicado diferentes archivos y si no, me pueden escribir a mí, al mail mío, fernandovaldi.com.ar y bueno, ahí ya gestionamos y lo fundamental es que sepan la fecha de inicio, después toda la parte administrativa se realiza ahí en la dirección de deporte de la universidad y es comenzar, es comenzar, va a encontrarnos en hacer el primer encuentro y ahí avanzar a aprender este mundo del coaching y del liderazgo. Fernando, muchísimas gracias por la nota con la 580 Deportiva de Radio Universidad. Ya directamente en la dirección de deporte saben que todo lo que tenga que ver con todo lo que realicen está el micrófono de nuestro programa para a disposición de todo lo que tienen que difundir. Bueno, muchísimas gracias, es muy importante y bueno, lo que necesiten de mi parte.